La Revolución Industrial, un periodo crucial que abarcó desde finales del siglo XVIII hasta principios del siglo XIX, trajo cambios transformadores a las sociedades, economías y culturas de todo el mundo. Originada en Gran Bretaña y extendida a otras partes del mundo, influyó profundamente en todos los aspectos de la vida humana. Este ensayo explora el impacto cultural de la Revolución Industrial, examinando su influencia en las estructuras sociales, el arte, la literatura, la urbanización y la vida diaria. La Revolución Industrial marcó una transición de las economías agrarias a las sociedades industrializadas y urbanizadas. La introducción de maquinaria, el desarrollo de fábricas y los avances en transporte y comunicación catalizaron un crecimiento económico sin precedentes y cambios sociales significativos. Estos cambios reverberaron a través de varias dimensiones culturales, remodelando las experiencias humanas y las normas sociales. Estimado suscriptor valioso, agradecemos su continuo apoyo a nuestro canal. Para aquellos que buscan formas adicionales de contribuir, ofrecemos suscripciones en Patreon y Boosty, brindando beneficios exclusivos como muestra de gratitud. Únase a nuestra comunidad y mejoremos este viaje juntos. Si prefiere una alternativa, las donaciones de Paypal también son bienvenidas. Su generosidad ayuda a mantener y mejorar nuestro contenido. Ya sea a través de Patreon, Boosty o Paypal, su apoyo es crucial para sostener nuestro canal. Gracias por considerar estas opciones. Los enlaces se indicarán en la descripción del video. Estructuras sociales y dinámicas de clase. Uno de los impactos culturales más significativos de la Revolución Industrial fue la transformación de las estructuras sociales. Antes de la Revolución, las sociedades europeas eran predominantemente agrarias, con una jerarquía de clases rígida compuesta por la aristocracia, el clero y el campesinado. El auge del capitalismo industrial introdujo nuevas clases sociales, notablemente la burguesía, clase capitalista, y el proletariado, clase trabajadora. El ascenso de la burguesía. La burguesía emergió como una clase poderosa e influyente debido a su control sobre los medios de producción. Poseían fábricas, minas y otras empresas industriales, acumulando una riqueza sustancial. Este nuevo poder económico se tradujo en influencia social y política, desafiando la dominancia tradicional de la aristocracia. La burguesía se convirtió en mecenas de las artes y la educación, contribuyendo al desarrollo cultural y la difusión de nuevas ideas. El proletariado y las condiciones de trabajo. En contraste, el proletariado enfrentó duras condiciones de trabajo, largas jornadas y bajos salarios. El auge del trabajo en fábricas llevó al declive de la artesanía y los medios de vida agrarios tradicionales. Los trabajadores, incluidas mujeres y niños, laboraban en ambientes peligrosos con mínimos derechos o protecciones. Esta explotación y la resultante desigualdad social provocaron movimientos por los derechos laborales y reformas sociales, influyendo en ideologías políticas y narrativas culturales. Urbanización y sus impactos culturales. La revolución industrial desencadenó una rápida urbanización, ya que la gente se trasladó de las áreas rurales a las ciudades en busca de empleo. Esta migración urbana tuvo profundas consecuencias culturales, remodelando los paisajes físicos y sociales de las ciudades. Crecimiento de las ciudades industriales. Ciudades industriales como Manchester, Birmingham y Liverpool en Gran Bretaña, y más tarde Pittsburgh, Chicago y Detroit en los Estados Unidos, experimentaron un crecimiento explosivo. Estas ciudades se convirtieron en centros de innovación, comercio y cultura. Sin embargo, también enfrentaron desafíos como el hacinamiento, la mala sanidad y la vivienda inadecuada. El marcado contraste entre la riqueza de los magnates industriales y la pobreza de la clase trabajadora fue una característica definitoria de estos centros urbanos. Cambios en la vida familiar y comunitaria. La urbanización alteró las estructuras familiares y las dinámicas comunitarias. Las familias extendidas tradicionales a menudo fueron reemplazadas por familias nucleares a medida que las personas se trasladaban a las ciudades. Las comunidades rurales unidas dieron paso al anonimato de la vida urbana. Este cambio impactó los sistemas de apoyo social y creó nuevos desafíos para las personas que se adaptaban a la vida en la ciudad. Sin embargo, la urbanización también facilitó el intercambio de ideas y prácticas culturales, fomentando una mayor diversidad e innovación. Respuestas culturales en el arte y la literatura. La revolución industrial inspiró una variedad de respuestas culturales en el arte y la literatura, reflejando tanto la admiración por el progreso tecnológico como la crítica de sus consecuencias sociales. Romanticismo, una reacción a la industrialización. El romanticismo emergió como un movimiento cultural que celebraba la naturaleza, la emoción y el individualismo en reacción a la mecanización y el racionalismo de la sociedad industrial. Poetas románticos como William Wordsworth y Samuel Taylor Coleridge lamentaron la pérdida de la vida rural y la invasión de la industria en el mundo natural. Sus obras enfatizaban la belleza de la naturaleza y la importancia de las emociones humanas, ofreciendo un contrapunto a los aspectos deshumanizantes de la industrialización. Realismo y la crítica de la sociedad industrial. El realismo en la literatura y el arte buscaba representar las realidades de la vida industrial con una honestidad inquebrantable. Autores como Charles Dickens y Émile Sola destacaron la difícil situación de la clase trabajadora y las injusticias sociales del capitalismo industrial. Las novelas de Dickens, como Tiempos Difíciles y All Over Twist, expusieron las duras condiciones en las fábricas y las luchas de los pobres. Las obras de Sola, incluida Germinal, proporcionaron una vívida representación de las vidas de los mineros y sus familias. Estas obras realistas despertaron la conciencia pública y los debates sobre la reforma social. La estética industrial. La revolución industrial también influyó en las sensibilidades estéticas de la época. El uso del hierro, el acero y el vidrio en la arquitectura llevó a la construcción de estructuras icónicas como el Palacio de Cristal en Londres y la Torre Eiffel en París. Estos edificios simbolizaban el triunfo de la ingeniosidad humana y el progreso tecnológico. La estética industrial, caracterizada por el funcionalismo y el minimalismo, influiría más tarde en los movimientos de arquitectura y diseño modernistas. Avances tecnológicos y cambios culturales. Las innovaciones tecnológicas de la revolución industrial tuvieron implicaciones culturales de gran alcance, alterando la vida diaria y moldeando nuevas prácticas culturales. La imprenta y la comunicación masiva. Los avances en la tecnología de impresión, como la prensa de vapor, revolucionaron la difusión de información. Los libros, periódicos y folletos podían producirse más rápidamente y a menor costo, haciendo que la literatura y las noticias fueran accesibles a una audiencia más amplia. Esta democratización del conocimiento facilitó la difusión de nuevas ideas, desde descubrimientos científicos hasta teorías políticas, fomentando un público informado y comprometido. Los ferrocarriles y la movilidad. El desarrollo de los ferrocarriles transformó el transporte, acortando distancias y haciendo que los viajes fueran más accesibles. Esta nueva movilidad permitió el intercambio de prácticas culturales e ideas entre regiones. La gente podía visitar ciudades distantes, asistir a eventos culturales y relacionarse con comunidades diversas. Los ferrocarriles también jugaron un papel en la configuración de actividades de ocio, como el turismo y las excursiones, contribuyendo al crecimiento de una cultura de consumo. El telégrafo y la comunicación. La invención del telégrafo revolucionó la comunicación, permitiendo la transmisión instantánea de información a largas distancias. Esta innovación tuvo profundas implicaciones culturales, conectando a personas y negocios de maneras sin precedentes. El telégrafo facilitó la coordinación de actividades industriales, la difusión de noticias y el mantenimiento de relaciones personales. Marcó el comienzo de una red de comunicación global, preparando el terreno para futuros avances tecnológicos. La revolución industrial tuvo un impacto significativo en la educación y la vida intelectual, remodelando cómo se producía, difundía y valoraba el conocimiento. Expansión de la educación. Las demandas de una economía industrial requerían una fuerza laboral más educada, lo que llevó a la expansión de las oportunidades educativas. Se establecieron sistemas de educación pública para proporcionar habilidades básicas de lectura, escritura y aritmética a la clase trabajadora. Las instituciones de educación superior también se adaptaron a las necesidades de la sociedad industrial, ofreciendo programas en ingeniería, ciencias y negocios. Esta expansión de la educación contribuyó a la movilidad social y al desarrollo de una ciudadanía más informada. Movimientos intelectuales y avances científicos. La revolución industrial coincidió con la Ilustración, un periodo de efervescencia intelectual que enfatizaba la razón, la ciencia y el progreso. El método científico y la investigación empírica se convirtieron en herramientas centrales para comprender el mundo natural y resolver problemas prácticos. Las innovaciones en campos como la química, la física y la biología tuvieron aplicaciones directas en la industria y la medicina, fomentando el progreso tecnológico. Movimientos intelectuales como el utilitarismo, defendido por pensadores como Jeremy Bantam y John Stuart Mill, abogaron por reformas sociales basadas en principios racionales. Cambios en la vida diaria y el ocio. La revolución industrial trajo cambios significativos en la vida diaria y las actividades de ocio, remodelando cómo las personas pasaban su tiempo y se relacionaban con la cultura. Trabajo y ocio. La separación del trabajo y la vida doméstica, consecuencia del trabajo en fábricas, redefinió las rutinas diarias. La jornada laboral estructurada reemplazó los ritmos más flexibles de la vida agraria. Este cambio también influyó en las actividades de ocio, ya que la gente buscaba maneras de relajarse y entretenerse fuera del horario laboral. El auge de la clase media y el aumento del ingreso disponible llevaron al crecimiento de la cultura de consumo y la industria del entretenimiento. Cultura popular y entretenimiento. La revolución industrial dio lugar a nuevas formas de cultura popular y entretenimiento. Teatros, salas de música y lugares deportivos se convirtieron en destinos de ocio populares. La aparición de la fotografía y, más tarde, el cine, revolucionó la cultura visual, proporcionando nuevas formas de documentar y experimentar el mundo. La producción en masa de bienes también hizo que los artefactos culturales, como libros, música y moda, fueran más accesibles a una audiencia más amplia. El papel de las mujeres. La revolución industrial tuvo efectos complejos en la vida de las mujeres y en sus roles en la sociedad. Si bien la industrialización proporcionó nuevas oportunidades de empleo para las mujeres, a menudo en la industria textil y el servicio doméstico, también reforzó los roles de género tradicionales. Se esperaba que las mujeres de clase media se centraran en las tareas domésticas y el cuidado de los niños, mientras que las mujeres de clase trabajadora enfrentaban condiciones laborales explotadoras. Las disparidades entre las diferentes clases y los desafíos enfrentados por las mujeres contribuyeron al surgimiento de los primeros movimientos feministas que abogaban por la igualdad de género y los derechos de los trabajadores. La revolución industrial fue un periodo de profunda transformación cultural, remodelando estructuras sociales, paisajes urbanos y la vida diaria. Su impacto en el arte, la literatura, la educación y la vida intelectual fue de gran alcance, inspirando nuevos movimientos e ideas que continúan influyendo en la cultura contemporánea. Si bien la revolución trajo un progreso y una innovación significativos, también destacó los desafíos y las desigualdades de la sociedad industrial, provocando debates continuos sobre la justicia social y el bienestar humano. El legado cultural de la revolución industrial sigue siendo un testimonio de la compleja interacción entre los avances tecnológicos y las experiencias humanas.